Vamos con un nuevo vídeo de noticias y la primera seguro que a muchos os gusta recordáis el Xiaomi Mi 6 para mí fue uno de mis móviles preferidos de la marca pues podría aterrizar renovado para este 2021 algo similar como ha hecho Redmi con el Note 8 2021 también hablo cositas del Windows 11, novedades, aplicaciones, en qué sistemas, en qué ordenadores se podría actualizar y por último la cámara oculta del Samsung Galaxy Fold 3 y también nuevos renders de cómo será el diseño final de ese teléfono plegable de Samsung si lo quieres conocer todo quédate que comenzamos bueno pues ya se ha presentado el Windows 11 de hecho hace unos días semanas ya no recuerdo salió ahí se filtró la imagen ISO para que se pudiera instalar yo la tengo pero no me fiaba mucho de instalarla estoy deseando ponerla incluso de instalarla en este mini PC que te dejo por aquí arriba que si no lo has visto es el más pequeñajo que he probado nunca aquí en el canal y cuesta 150 euros o así funcionaba realmente bien pues quiero instalar el Windows 11 si puedo como es normal a ver si al menos corre funciona y te permite pues lógicamente desenvolverte por todo el entorno Windows aquí está requisitos para actualizar el nuevo sistema Microsoft Windows 11 aparece un poco la interfaz como más minimalista como las esquinas quizá más redondeadas que actualmente de hecho Windows 10 va muy bien no sé si actualizaré o no cuando sea posible y como veis recientemente Microsoft hizo el lanzamiento oficial de Windows 11 la nueva generación de sistema operativo para ordenadores más utilizado del mundo y también nos dice qué requisitos de sistema serán necesarios bien pues esos requisitos será un PC lógicamente que tenga al menos dos núcleos de velocidad alrededor a un gigahercios yo creo que éste lo cumple la mayoría de ordenadores es muy poquito también va a requerir un mínimo de 4G de RAM yo creo que el que menos tiene 4G de RAM no sé que sean portátiles o ordenadores de sobremesa de hace muchísimo tiempo con 64 de almacenamiento interno ya sabéis que con cualquier móvil de gama de entrada superaría estas características 464 es lo básico de móviles pero yo creo que un ordenador esto se cumple sobre todo con la memoria interna con la RAM pues quizá habrá alguno más justo que otro porque 4 sí que pueda haber todavía aunque ya lo normal es montar 8 o 16 pero con 64 gigas es que es muy muy poquito la verdad que hoy en día los discos duros están tirados de precio y lo puedes actualizar por 500 gigas un terabyte en poco tiempo también Windows 11 va a requerir de que al menos la pantalla sea de 9 pulgadas que esto yo creo que lo vas a cumplir la mayoría al menos resolución 720 y admitan o tengan el direct x 12 esta es la nueva interfaz como he dicho más minimalista las aplicaciones según el vídeo van a consumir o van a ocupar un 40 por ciento menos es más estético va a mejorar el rendimiento es similar si lo veis así aunque cambia algunos aspectos de las ventanas pero la verdad que el entorno me gusta intentar instalarlo cuando pueda ya os digo en el pequeño ordenador y también por supuesto en este si mejora Windows 10 porque si va igual de bien pues a lo mejor me quedo un rato más todavía hasta que lo perfeccione lo pulan Windows 11 además también tendremos aplicaciones de Android a través de Amazon App Store que yo me he quedado todo loco digo ya esto como posible pues mira así no vas a necesitar de instalar nada externo y todo desde aquí lo puedes instalar al menos las aplicaciones más comunes y imagino sea a través de la App Store de Amazon que se integrará también directamente en el sistema operativo eso creo que yo que Amazon ha pegado bastante dinero a Microsoft para que le dejen implementar su propia tienda y descargar las aplicaciones esto es algo así como hace SIAO me imagino con todas las aplicaciones patrocinadas en MIUI imagino que será algo para el estilo no creo que Amazon haya entrado ahí de forma gratuita en Microsoft pegamos esto no lo sé las aplicaciones se enumerarán en la nueva Store de Windows y se pueden anclar a la barra de áreas o combinar con las aplicaciones tradicionales de Windows otra imagen más y aquí pues aparecen pues aplicaciones como Twitter aunque todas estas también estaban ya directamente en Microsoft Store me imagino que habrá otras diferentes la tecnología Intel Bridge como puente la participación de Intel en este apartado pues ha permitido que esto sea realidad y directamente es un ataque a Apple y a sus nuevos chips ARM para ordenador deseando estoy probarlo no sé si alguno ya de vosotros lo ha probado si es así me podéis dejar vuestra experiencia qué tal ha funcionado aquí debajo los comentarios y de momento también deciros que no hay fecha de disponibilidad exacta para este despliegue de Windows 11 Microsoft se lo ha dicho que está disponible para la temporada navideña y tratará de una actualización gratuita para usuarios que tengan ya Windows 10 esto es algo similar con la versión anterior de Windows que hasta X tiempo te dejaba actualizarla a Windows 10 de forma gratuita pues parece que va a seguir el mismo modus operandi y sinceramente cada vez que veo algo de este móvil de estos renders que van saliendo de las noticias pues me crea más hype y estoy deseando que salga aunque seguro que no lo voy a comprar porque se me va a ir de presupuesto va a pasar de los 1.900 2.000 euros imagino pero el Samsung Galaxy Z Fold 3 parece que podría tener cámara oculta en pantalla esto todavía no es exacto no es oficial como es normal puede ser que sea una perforación que yo tiro por ahí yo creo que llevará una perforación en pantalla hasta que no diga de forma oficial lo contrario pero también puede traer una cámara oculta ha salido muchos renders la verdad que el diseño me gusta bastante perforación en pantalla o cámara oculta en la pantalla para el Samsung Galaxy Z Fold 3 dice la audiencia en caso de tratarse de un dispositivo con cámara frontal oculta la pantalla uno normalmente esperaría a que en un render no se vea pista alguna de la perforación en el panel pero hay una claramente presente en el mismo una cámara que está aquí como se puede apreciar significa esto que no tiene la esperada cámara oculta bajo la pantalla pues como dice no necesariamente parece ser que aunque el render se pueda ver la zona donde está incorporado el sensor de la cámara frontal no significa que no vaya a incorporar la cámara frontal perforada pues bien todo esto viene a través de la conversación de twitter entre albin y también ice universe que es otro filtrador la cámara frontal del futuro Samsung Galaxy Z Fold 3 no será siempre invisible sino que se ocultará en el momento en el que la zona de la pantalla interna esté en uso o esté encendida es decir mientras que en esa zona de la pantalla se encuentre apagada el sensor de la cámara frontal será visible a nosotros aquí tenéis la conversación bueno no sé si te gustará más o menos a mí la verdad que no me molesta hoy en día una cámara frontal perforada pero el diseño de ese Fold 3 la verdad que me resulta muy muy interesante y ahora termino con ese Xiaomi Mi 6 del 2021 que podría aterrizar este año renovado pero con un diseño pues como es normal al estilo del Mi 6 y es que llegaría pronto con un zoom óptico de 5 aumentos yo solo por esto por el zoom óptico 5 aumentos ya me enamora y pantalla de 120 Hz que diseño más bonito sí que tiene sus marcos pero me encantó todo esto viene a través de la fuente de un informante de Xiaomi Mi 6 a través de Twitter en el cual recopila todas las pistas que han surgido en los últimos días acerca de ese nuevo móvil y es que el 19 de junio Lei Jun hizo una consulta pública relacionada con el Xiaomi Mi 6 a través de su cuenta de Weibo y más adelante el 24 de junio este mismo personaje Lei Jun hizo una insinuación acerca de una potencial nueva versión de ese relacionado de ese mencionado Xiaomi Mi 6 ahí tenéis la versión el color creo yo que probé ese color azul muy bonito la parte trasera curvada esa doble cámara la pantalla creo que era AMOLED con el selector de huellas al estilo de los iPhone la verdad que ese móvil me encantó pero lo importante es eso cámara de 12 megapíxeles en principio un zoom óptico de 5 aumentos pantalla de 120 Hz imagino que el diseño podría ser exactamente igual y es sin duda una noticia muy buena imagino también que no tendrá un hardware de alta gama a lo mejor meter un Snapdragon 775 765 no sé el que más económico salga o el del que más stock haya o incluso algún Dimensity el 700 o el 1000 o caro ojalá llevar el Snapdragon 888 con ese diseño compacto que nos ofrecía el Xiaomi Mi 6 la verdad que será un puntazo y nos llevaría años atrás cuando el Xiaomi todavía estaba surgiendo y tampoco era tan conocida como actualmente y nada más hasta aquí las noticias ha sido gracias a Gian León tenéis muchas más en la página web del canal en el Rincón de China punto com os dejo como siempre los enlaces en la descripción del vídeo y también en la aplicación para Android del Rincón de China la puedes bajar totalmente gratuita y así no te pierdes nada te ocurra a nivel tecnológico yo me despido hasta el próximo hasta luego